Y entrando por primera vez en nuestra lista de éxitos, unos chicos que presumen de ser irlandeses, pero esos son sandeces, si en realidad todo el mundo sabe que son de Zaragoza. ¿Que de quién estoy hablando? Pues de UU2, que esta semana vienen a cantar sobre el mal olor que se respira día sí y día también en la capital maña. ¡Venga, bono, mete caña! ¡Mete caña! Cuando vuelvo desde el pueblo ya me avisa la nariz en Zaragoza entrar, en Zaragoza entrar. Vaya peste, vaya hedor, vaya cuelgue, ¡Qué mal olor! ¡Qué mal olor! En Zaragoza entrar. Porque aquí, Cabo en Real, huele con el sol. Porque aquí, Cabo en Real, huele con el sol. ¡Cuando llueve, luego escampa! ¡Qué delicia, te ves tú! ¡Oh, con cuidado! ¡Espa' denunciarlo! Será por la papelera, por los ríos, que me selló. ¡Oh, hostia de tu foco, que hay en Zaragoza! Porque aquí, Cabo en Real, huele con el sol. Porque aquí, Cabo en Real, huele con el sol. ¡Ese guitarra, huele con el sol! ¡Huele a coliflor! Zaragoza, huele a coliflor. ¡Huele a coliflor! Zaragoza, huele a coliflor. ¡Huele a coliflor! ¡Huele a coliflor! ¡A que duele! ¡Huele a coliflor! ¡Huele a coliflor! ¡Suscríbete al canal!